hola cómo están bienvenidos a este canal en este vídeo te vamos a enseñar a realizar este jabón lavalosa muy bueno para tus platos la particularidad un solo ingrediente principal y algunos ingredientes secundarios es muy fácil de realizar algunos de ustedes me comentaron que lo hiciera con este ingrediente así que aquí les tengo el vídeo realmente fácil y como ven la presentación súper bonita que les va a quedar así que si desean realizar este jabón saber cómo se hace quédense en este vídeo bien hoy vamos a preparar un jabón lavalosa de igual manera lo vamos a hacer con un solo ingrediente obviamente cuando hablamos de un solo ingrediente hablamos de un solo ingrediente principal en este caso nos referimos al texapón texapón 70 entonces vamos a colocar desde esta con 70 50 gramos mire la textura del texapón 70 ponemos 50 gramos de texapón 70 ya tenemos los 50 de texapón ahora vamos a ponerle sal de cocina sal de cocina para disolverlo fácilmente le vamos a colocar sal de cocina 30 gramos vamos a colocar 30 gramos de sal de sal y vamos a agitarlo vamos a agitarlo con los 30 gramos de sal la sal nos va a ayudar para que trabajar el texapón número 70 sea más fácil cierto si es para que se disuelva con mayor facilidad él es difícil a veces de disolverlo con solo agua pero así es más sencillo disolverlo ahora vamos a ponerle el agua vamos a ponerle el texapón 30 gramos de sal entonces llevamos 50 gramos de texapón 30 gramos de sal de sal llevaríamos más o menos 80 gramos de sal vamos a ponerle la mitad de agua vamos a ponerle la mitad de agua y vamos a agitarlo y vamos a agitarlo aquí tiene que integrarse fácilmente y texapón ya al agua o sea con poca agitación no tanta como se requiere a veces cuando no se le coloca la sal antes sino que con poca agitación entonces se va ajustando se va integrando en él o si va disolviendo se va disolviendo en el agua y ah Lo voy a pasar a un recipiente idéntico, y ya con esto sé la cantidad que llevo. Entonces llevo 513, voy a llevarlo con agua hasta 900. Y ya con este líquido obviamente va a ser mucho más fácil disolverlo. Como vemos en cuestión de minutos, muy pocos minutos, está casi disuelto. Entonces realmente al usar la sal es muy importante en el uso del texapón 70, ya que nos va a ayudar a trabajarlo mucho mejor. Ya solamente es con esta agua que le hemos aplicado, agitarlo un poco y terminar de que él se integre. Entonces esperamos unos minutos hasta que ya se integre totalmente. Bien, al cabo de unos 5 minutos, casi está totalmente disuelto. Vamos a seguirle aplicando entonces, ahora tendríamos que ajustar, vamos a ajustar un poco el espesor del jabón. Ahorita está líquido. Está bien líquido, ya le hemos puesto 30 gramos de sal. Para conseguir el espesor adecuado, entonces nosotros vamos a diluir en 100 mililitros de agua unos 30 gramos de sal. Y esta sal, o esta agua, cuando esté cristalina, entonces la vamos a colocar directamente en nuestro jabón, pero solamente cuando esté cristalina. Entonces vamos a medir 30 gramos de sal. Si la medimos en cucharadas, sería una cucharada raza y media cucharada, o sea, cucharada y media. Esto nos dará los 30 gramos de sal. Esperamos hasta que ella esté translúcida, esté clarita, para que el jabón no vaya a comenzar de pronto a ponerse turbio. Esto nos ayudará a espesar nuestro jabón, no vamos a necesitar utilizar coco amida u otro espesante, sino que la sal nos va a ayudar en este caso. Todavía está un poco turbia, pero ella se va haciendo cada vez más clara. Y ya una vez que esté más translúcida, entonces la colocamos. Aquí notamos ya que el jabón está espeso. ¿Cuánta sal le puse? Terminé poniéndole 60 gramos en total. O sea, le puede poner 30 gramos inicialmente y después disuelve 30 gramos más de sal y se los coloca. En total le coloqué 60 gramos y ya notamos cómo se encuentra, ya está bueno. Vamos a utilizar una esponja nueva. Aquí le hacemos la prueba, mire que ya no tiene jabón. Vamos a colocarle una pequeña parte de jabón del que estamos haciendo. Usted puede notar que la espuma que da es suficiente. Y ya con eso terminamos nuestra prueba. Ahora podemos colocarle, si usted lo desea, puede colocarle color. Voy a colocarle solamente una gota, un color muy fuerte. Nuevamente. Nuevamente lo revuelve hasta que el color sea completamente parejo en toda la presentación del jabón. Y si usted lo desea, también puede colocarle fragancia. En este caso venimos utilizando fragancia de limón. También le puede colocarle un centímetro. Y la integra. Y con esto ya va a tener usted un jabón, un jabón bueno. Solamente necesita dejar que el jabón descanse un par de horas para que quede más cristalino. Quizás usted note que ahí está cristalino. Pero todavía vemos algunas partículas de texapón y el jabón tiene burbujas. Vamos a esperar que todo eso quede en una sola presentación del jabón. Que sea uniforme. Que sea un jabón homogéneo. Que no se vea partículas de texapón. Y aquí vemos algunas burbujas de aire. Vamos a dejar que él quede totalmente cristalino y después sí se puede empacar. Bien, me olvidaba de colocarle la glicerina. Aunque este jabón es un jabón neutro. Pero vamos a colocarle un poquito de glicerina. Bien, y ahora solamente esperamos un par de horas a que ya esté totalmente cristalino para poderlo envasar. Bueno, listo. Ya tenemos aquí el jabón. Han pasado aproximadamente cinco horas y vamos a reenvasarlo. Como pueden ver, ya se ve súper lindo, traslúcido. Hermoso quedó el color. Ahorita lo van a poder apreciar un poco mejor. Miren lo bonito que quedó este jabón. Vieron su preparación súper sencilla. Estamos utilizando un envase reciclado de jabón que teníamos en casa. Pero ustedes pueden utilizar el que ustedes quieran. Pueden también utilizar sus propios envases. En caso de que ustedes los quieran vender, pues ya consigue sus envases. Y miren la presentación del jabón. Sin duda está perfecta. Como pueden ver, quedó traslúcido. El color quedó lindísimo. Y la textura muy buena. Se ve un jabón de excelente calidad. A pesar de que fue muy sencillo. Un solo ingrediente principal. Y algunos ingredientes secundarios. Listo. Aquí terminamos de envasarlo. Miren lo bonito que quedó. Nosotros como lo vamos a usar para casa, por eso le estamos poniendo en este envase. Ustedes pueden mandar a hacer sus propias etiquetas para su jabón. La manden a hacer personalizada. Nosotros acá tenemos esta. Vamos a ponerla de ejemplo acá. Obviamente ustedes ya lo van a hacer con un envase que ustedes prefieran. Y miren, se la ponen. Ahí queda excelente la presentación de nuestro jabón. Ya ustedes escogen el envase. Aquí nos quedó el litro completo. Listo. Entonces, este ha sido el resultado de nuestro jabón con un solo ingrediente principal. Que fue el tetzapón número 70. Entonces, espero que les haya gustado mucho. Por favor, déjenme un corazón en los comentarios para saber que les gustó. Y que lo hagan. Ojalá que lo hagan. Y espero que a todas las personas que me comentaron que tienen tetzapón 70, pues puedan realizar este jabón.